¿Qué es el Rotary Club de Corembó? Bien, el Rotary Club de Corembó, estuvimos un año muy bueno, de muchas actividades, siempre quedan cosas por hacer, ¿verdad? Pero bueno, tuvimos una bicicleteada muy importante, a beneficio de la Fundación Rotary en la lucha contra el apolio. Estuvimos entregando varias donaciones que nos llegan también al Hogar Paz Nadal, al Hogar de Ancianos, pero como te digo, siempre queda mucho por hacer. Y ahora, ¿qué están esperando para el 2024? Seguir con la actividad, obviamente la función o el propósito fundamental es seguir con la ayuda, respaldando las acciones. Exacto, como clubes de servicio, estamos atentos a todo lo que la gente nos solicita, ¿verdad? En la medida de lo posible. Nosotros somos un nexo con los que tienen las cosas para ayudar. Rotary, como es vínculo, es nexo, como te decía. Y bueno, tenemos sí en la mira algunas campañas que estamos organizando para arrancar con todo el 2024. Lo de lo que fue la pandemia, ¿fue difícil el transcurso, retomar la acción, unir al grupo? Sí, totalmente. Nosotros tenemos un grupo de personas que somos adultos y adultos mayores. Entonces, se complicaba porque se acostumbraron a quedarse en la casa por el tema de la pandemia. Y volver a las reuniones y a la actividad se nos hizo más difícil, ¿verdad? Hay una brecha ahí generacional que quedó también para atrás, que fue difícil volver a integrar al grupo, pero de a poquito lo vamos haciendo. Bien, estás hablando de un recambio ahora en Rotary. Sí, siempre tiene que haber recambio. No es un tema de Rotary Club Tacuarembó o los clubes de acá de la zona. Es a nivel internacional. El propio gobernador nos decía esa brecha generacional que quedó de personas que son muy jóvenes o muy adultas y en el medio nos está faltando esa gente. Por eso es bueno que ustedes nos den la oportunidad de pedirle a la gente que se acerque a los clubes de servicio, cualquiera de ellos, que es bueno y que no hay nada más gratificante que ayudar al otro.